Muy escabado Muy escabado Y me metí ninguna novedad Pero cerquita de los trece Se firmó de gravedad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con las ganas de angelitos Pero con las de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con las ganas de angelitos Con las ganas de angelitos Pero con las de pescado Una mañana dos soldados tribunales Me confoveron en la corte de Nesono Ya me acusaba que no vienes de dolores A la sirena mi hija Y también en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron a cucinar Cuando aparecen mi girena Y cuentan toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con las ganas de angelitos Pero con las de pescado Tuvimos un sirenito Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con las ganas de angelitos Pero con las de pescado No te dejes de perdón Si, 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 si DJ carucho DJ carucho Y vengase compadre Vamos a brindar por el heredero Va Dice que me va a enseñar la cara Bajo el agua sin oxígeno Que me da el oxígeno Que me da el oxígeno Además dice que nació en el paro enfrente de Matamoros de Tamaulipas Una mañana dos soldados tiburones Me construyeron las lagartas del espono Se me acostaba que en un diente de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron a fusilar Cuando aparece mi sirena me cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado 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 Todo el año de la vida hay compasio y una canción bonita Y todo mi ser se estremece cuando está cerquita la mujer Que tanto me gusta Me llama Isabel Toda la mañana yo la miro cada vez más linda Tiene la bragancia de una rosa que en el campo Rota la mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel Que linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Con las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Isabel Oye Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Por las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel 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 Oye Isabel, váganle un poquito al coro de mi hermano Marto Ahora que siento que ya estoy cansando, que me estoy muriendo y estoy preocupando Oye abogado, quiero que me escuches, que ya estoy cansando, que te dan tu amor Quiero que entiendas de a la vez, comprendas y escribes la herencia que es bonta de dar Asunción Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría, un millón de abrazos para contracción A Teresa toda, toda mi tristeza, a la fiel en vicia, a todas mis caricias Y a la crelas vano, nada por mi bien, en mi testamento que ahora formulé Y a la crelas vano, nada por mi bien, en mi testamento que ahora formulé Y a la crelas vano, nada por mi bien, en mi testamento que ahora formulé Y a la crelas vano, nada por mi bien, en mi testamento que ahora formulé Y a la crelas vano, nada por mi bien, en mi testamento que ahora formulé Y a la crelas vano, nada por mi bien, en mi testamento que ahora formulé Oye, bájate ya, hermano Marto, bájate el volumen, el crómono, el crómono Le subiste, Marto Quiero que entiendas, déjala y déjala y comprenda y expiré la herencia que voy a dejar Para los nombres, para que no exista ninguna razón, de alguna condición Asunción le veo que mi corazón, a María, a toda, toda mi alegría Un millón de besos para conciación, a Teresa, a toda, toda mi tristeza A la fiel, a la iglesia, a todas mis caricias La crelas vano, nada por mi bien, en mi testamento que ahora formulé Y a la crelas vano, nada por mi bien, en mi testamento que ahora formulé Vieras a dejarlas a todas corriendo Y cuando ya dejarlas a todas gozando Con el testamento que ya formulaste Y cuando ya dejarlas a todas felices Con el testamento que ya formulaste Con el testamento que ya formulaste Es que me muero pero no es de risa ni del corazón Es de tanta pena, de tanto amor A ver Nacho Uribe Ignacio Uribe Y dice ¡Vamos! 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 Ay, es tan bello todo, quiero cantar arriba Matamoros Ay, es tan bello todo, quiero cantar arriba Matamoros En el Monero está la central Alianza a un parquecito y el hospital Y de la calle sexta quien oiga hablar Guardo tanto recuerdo que me de olvidar Ay, es tan bello todo, quiero cantar arriba Matamoros Ay, es tan bello todo, quiero cantar arriba Matamoros Imponente su plaza, su cartera Ya sea la plaza, ay, de la de la principal Para ir a la calle habrá que pasar Por breño zapata en la popular rega Ay, es tan bello todo, quiero cantar arriba Matamoros Ay, es tan bello todo, quiero cantar arriba Matamoros Ay, es tan bello todo, quiero cantar arriba Matamoros ¡Oh! 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 Cerca del modelo está la central, alianza un parquecito de los gritar, en la calle seta que no hay dólar, guardo tanto recuerdo que me lo voy a olvidar. ¡Ahí está bellos y no sólo quiero cantar, viva Matamoros! Ay, ay, déjame lloro, quiero cantar a más amor Gracias Oh, qué gusto me va a ver esta vez Saludarte también que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Aquel día que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo El enojo que habías tenido Y así fueron más de dos días La semana yo ya se prevé Que me vuelvo a mirar en tu boca Que me vuelvo a mirar en tu boca Que me siento feliz al besarte Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte también que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte también que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Eso, chula, cómo lo quiero Recuerdo de mi papá Jato Zabludowsky Sabes, todos estos días que no te vi Me sentía triste Volví muchas veces al parque Solo vi aquella silla Poco aquel tramboyano Cómo recordaba tu risa Cuando volvíamos a casa Lo añoraba por ahora Qué felicidad de verte Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar Qué bueno Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte también que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte también que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto volverte a encontrar Saludarte también que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte también que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Oh, qué gusto volverte a encontrar Ok, se llamó Qué gusto volverte a ver ¡Suscríbete a ver! 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 Cuenta la gente de El Pedro, cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero, que se perdió en el mar La luna del pescador, que jamás regresará Y se llorará un amor, hasta la eternidad Y se llorará, quien será un amistad Las tantas rezan, a la iglesia de El Pedro Gracias, gracias, muy amables Tú tienes una carita de alguien, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu pelo, eres una aviota Con tus cabellos tienen un cielo, un montón de rotas Pero con el rumor de tu risa, eres una cosa Por intención te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte sola, y decirte muñequita Por intención te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte sola, y decirte mamacita Y te beso en la boquita ¡Ey! 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 ¡ Música Música Tú tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Música Pero con el rumor de tu pelo, eres una diosa Música Pero con el rumor de tu pelo, eres una diosa Música 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 Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como a un amante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas, sé que es mi llanto que es tu brotanto Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Bien, esta melodía yo la grabé hace pues más de 15 o 18 años La van a recordar porque es una melodía muy bonita y muy romántica Se le dedico a mi hermano Julio Iglesias y a su hijo Enrique Iglesias Que también estamos en la línea a través de la NASA Y a mi futura esposa, Lasta, Turhag, Sara Lecky En Houston, Texas Lo que hay mamita, recibe la con amor Y a tu mamita también, a mi papá la acuerdo Volverán las noches aquellas cuando vuelvas tú Volverán las tardes tan bellas cuando vuelvas tú Volverán los días alegres cuando vuelvas tú Volverán los días alegres cuando vuelvas tú Volverán los días alegres cuando vuelvas tú Y a tu mamita, a tu mamita, a tu mamita, a tu mamita, a tu mamita Pues no lo pierdes, no sufra, regresa que yo esperaré Y todo cambia mal Y todo cambia mal Y todo cambia mal Hace tiempo que me acabe a la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Y en las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lágrima luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás tener control Otro cariño como este Ven, regreta por favor Ya no quiero hablar de mi amor Ya no quiero hablar de mi amor Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido Que lo tengo adolorido De tanto padre Que lo tengo adolorido Que lo tengo adolorido Que lo tengo adolorido Dij, dij, dij DJ Carochó DJ Carochó PORQUE AVANDO JORUDIÁ MI MADRE Y solita, a ver, sin darme cuenta siquiera, si tenía que comer, hasta que llega una noche en que muerta soñé. Que son locos fui a buscarla, pero ya, o la encontré. Me enseñan en que mi pobre madre, quise ver ella lo que hace. Me dio de puerta en puerta, que le diera de comer. Y en el rincón de una iglesia, fuerte de frío tal vez. Sin escalar una queja, pasó toda su veje. Música Siempre que te pregunto, que cómo, cuándo y dónde. Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Música Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás. Música El aplauso para Costa Azul Música 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 El día que me dejes de amar, sé que de mí será. Música 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 Allá en mi pueblo donde yo vivo Vengo a una playa bonita Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Vengo a una playa bonita Donde esperan y llegan Mi padre, mi buen hermano Y en esta casa donde yo vivo Calle primero de mayo Donde lloró al invitarla Con mil más grandes recuerdos Calle que baño de polvo De niño a mil pies del caldo Por lo pobre que yo he sido Y no me duele decirlo Música Los grandes recuerdos que yo guardo En esta linda casita DJ Carollo Aunque sobre mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue su curto Dejando todos los recuerdos Por el amor que ha pasado Porque así tiene que ser 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque así tiene que ser Porque así tiene que ser ¡Cumbia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ale, tío! ¡Esa es! ¡Ale, mis hermanos! Alegre voy entonando la canción que más me gusta Tan linda como otra vez Mi negra es que acá me espera Mi caballo tanto frecuenta De lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción Con sus tres subidos pasos Pasito para allá, pasito para acá 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 Me llamo a caballo ¡Gracias! 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 de tu sierra, la luna y las estrellas, la brillante iluminágenes, yo moriría con ellas, y de ti mi corazón, me entregué también mi amor, por la más tierna pasión, fuiste tú el primer amor. Te llevaste la ilusión, que me hacía vivir por ti, ya no tengo nada razón para ti. Te llevaste la ilusión, que me hacía vivir por ti. Te llevaste la ilusión, que me hacía vivir por ti. Te llevaste la ilusión, que me hacía vivir por ti. Cerca de mi casa, hay un camarito, pon yo en la calandria, que soy yo subido. Cuando está cantando, está de piedra, desigualizando a la primavera. La calandria canta, en tu armonía, con clarín y la calandria, con clarín y flauta, en tu melodía. Busca tu pareja, busca tu pareja, busca tu pareja, ese báncalón, y ninguno deja tu rito de amor. Yo quisiera ver, yo quisiera ver, ese pajarito. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal bro? Un saludo para mis nuevas hermosas, Nazarita, Tobar Martínez, Sofé, Tobar Martínez, Dalí, Tobar Roselas y para mi nueva gracosa María Luisa Tobar Martínez, Celia Tobar Martínez, hermosísimo y bello, Tobar Martínez. Y Ángelo, Tadeo, Ángelo, Tadeo, tal vez el bello del cojo. Tobar, Ángeles. No more. La calandra canta, dulce armonía, con clarín y flauta, con su melodía. Busca su pareja, que tan calor, mi niño no deja, mi niño tampoco. Yo quisiera ser, este espajarito, ya ya lo querés, igual de bonito. ¡Gracias! Música Ya te miras viejo, pensé la gente Pero yo no hago caso, sigo la corriente Ya te miras viejo, pensé por ahí Pero yo no hago caso, vivo muy feliz Viejos son los sueños, mi viejo es el mar Mi corazón es nuevo, nuevo para amar Me gusta la llamada, me gusta bailar Me siento como nuevo, no sé por qué será Ya te miras viejo, eso ya no te queda Tuya valdeza harina, sigue la gente nueva Ya te miras viejo, soy el por donde quiera Yo sigo parrandeando, con morenas y güera Viejos son los cerros, mi viejo es el mar Mi corazón es nuevo, nuevo para amar Me gusta nadar, me gusta bailar Me siento como nuevo, no sé por qué será No sé por qué será, no sé por qué será Sol, sol, sol Oiga doctor, no me siento mal No me duele aquí, ni me duele acá Unito malo, no debo de rebar Oiga doctor, que se curará Es un problema, pues me siento bien Pero de repente no ha ganado el lugar ¿A dónde vas? Voy a la Paso a ser Entre en unos Porque me os sirva Es que no Música 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 Música